... Definitivamente el imperio norteamericano está totalmente desfasado. Él no ha entendido que estamos en la tierra heroica de mujeres y hombres combatientes, hombres guerreros que tenemos la patria más arraigada ahora más que nunca en estos últimos 15 años y que vamos a defender la libertad que nos dejó Simón Bolívar y la patria que nos dejó el comandante Juan Rafael Chávez Fría. Es una inmoralidad que el país que más agrede pueblos, que es responsable de muerte y asesinato, que viola los derechos humanos como le parece y que de quien Bolívar proféticamente, diga unas palabras muy sabias, pretenda ahora convertirse en juez del mundo. Ningún gigante tiene el derecho de apisotear nuestra sagrada tierra que creemos que nos la dio Dios y que Bolívar y Chávez nos han ayudado a reconquistarla. Parte de las mismas medidas impositivas, arbitrarias, que toma de manera unilateral el gobierno de los Estados Unidos y sus principales personeros, sus perros de la guerra, el complejo militar industrial, que es lo que está verdaderamente detrás de esa acción ejecutiva, era de esperarse, era de esperarse producto de las mismas medidas antiimperialistas que tomó el comandante en jefe y presidente obrero Nicolás Maduro. Así reaccionó el pueblo venezolano ante la orden presidencial emitida recientemente por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, donde declara el estado de emergencia nacional al considerar que la situación planteada en Venezuela supone una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad y a la política exterior norteamericana. Ante tales circunstancias, el presidente venezolano Nicolás Maduro rechazó este nuevo ataque imperialista y afirmó que su país no constituye un peligro para el mundo. Y usted no tiene derecho a agredirlo, ni a declarar que Venezuela es una amenaza para el pueblo de los Estados Unidos. Una amenaza para el pueblo de los Estados Unidos. Son ustedes los que deciden invadir, matar, financiar terrorismo en el mundo. Son ustedes la amenaza los que no defienden a los afroamericanos que asesinan todos los días en las calles de Wisconsin, de Nueva York, de Chicago. Son ustedes la amenaza que ha visto el crecimiento de la pobreza que nunca había conocido Estados Unidos en los últimos 100 años de la forma como la está viviendo hoy. Son ustedes la amenaza, presidente Obama, que entrenaron y crearon a Osama Bin Laden. Son ustedes los que crearon a Osama Bin Laden y crearon a Al Qaeda. El líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro, envió una carta al mandatario venezolano felicitándolo por su valiente discurso frente a los brutales planes del gobierno de Estados Unidos. Igualmente, el Parlamento Latinoamericano Parlatino aprobó un acuerdo por mayoría en el que repudia el decreto emitido por Obama. En este sentido, el diputado Ángel Rodríguez, presidente del grupo parlamentario venezolano de este organismo intergubernamental, apuntó que la agresión forma parte de la escalada conspirativa que protagoniza la potencia imperial a fin de justificar una intervención armada extranjera. Del mismo modo, diversos líderes y representantes de los países latinoamericanos manifestaron su respaldo a la nación bolivariana. El jueves se reúnen en Montevideo los cancilleres de UNASUR para preparar una cumbre de jefe de Estado la próxima semana y daremos la respuesta correspondiente a esta grotesca, ilegal, descarada, inaudita, injustificada injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de Venezuela. No nos queda más que rechazar rotundamente todo ese tipo de medidas intervencionistas que los Estados Unidos nos tienen acostumbrados a los países del sur. Creo que los Estados Unidos tienen que entender que América Latina tiene un proceso diferente y diferenciado en los últimos 20 años. Sin duda, la política asumida por el presidente Barack Obama reafirma el carácter injerencista de la política exterior estadounidense y puso en alerta a los gobiernos de América Latina y el Caribe, quienes en la segunda cumbre de la CELAC declararon a la región como zona de paz.